Bueno chiquirines, ¿cómo vamos aquí chicos? ¿Qué fuiste a ver allá adentro? Mira, allá adentro Este Filipín se adelantó más Yo le iba a contar, gracias Filipín por el dato y usted ¿Cómo? Ah, a ver Ah pues sí, nombre vieras, allá adentro Todo ha terminado Ha terminado en las comidas Y están, o prácticamente solo están de esperar O sea, de sacar la comida y ponerla aquí Ajá, pero como todavía no es la hora Todavía no se puede Ajá, es cierto, entonces todavía no se puede Y vos Filipín, ¿cómo? Ey Filipín, tengo una pregunta para vos ¿Por qué dicen que todo lo que te dicen a vos te lo crees? Ah, mentiras son esas O sea que vos si te digo que estás guapo Vos no te lo vas a creer porque sabes que O cómo No Ay Este Es loco se hace Filipín Bien sabe Ajá, es cierto Ah, sí, no, pero sí andamos bien Filipín Gracias, gracias, gracias Y vos vas a venir ahora a la noche Filipín Sí, ¿qué va a haber? Ah No sabes que va a haber después Y no vas a venir Pues fíjate que va a haber una cena Ay, vete si te querés venir a comer Sí, veníte a comer Te pones bien guapipirre, mira Y te venís para acá, mira A comer un banquetazo de comida, mira Para que no vayas a andar haciendo otro O sea, para que no vayas a vagar a otro lado Mejor veníte aquí Vamos a estar todos reunidos Así como una familia Seis y doce Bye Mira, pero siete ¿Qué pasó? ¿Por qué? Son seis Para que crezca la familia como es de compartir Oye No, hombre Ve Imagínate, solo imaginaste Yo acaba Ajá Las cuñadas Y dos hijos Aquí a un lado Ajá, es cierto Es seco ¿Por qué nunca has pensado así En tener una familia así como por mal? Bien, a veces sí Lo malo es que no te salen chavos Ay, no Bien Bien, vamos a ver cómo vamos aquí ¿Todo bien, besapo? Todo bien Es que no es por nada Pero esto va a estar ya chulado Porque imagínate que va a empezar Ah, dale, dale Va a empezar mesa desde aquí hasta terminar allá ¿Qué pasó, chicos? ¿Todavía vamos a los últimos detalles? Casi, casi, casi Vuela, vuela Más con este solazo Que hay nombre Va a estar seco Vuela, re quemada Es que te hubieras traído un pantalón La regaste Sí, es cierto Porque hay mucha siga Y no me podía andar agachando bien con pantalón Y nada de eso Ah, bueno, así es cierto Ay, ahorita nada más lavar falta acá ¿Lavar? Sí Prácticamente ya terminó Pero ya son poquitos los detalles Sí Ya son poquitos Pero está bueno Porque así más con este gran solazo O sea, lo bueno que está en el sol Pero por ejemplo Si vas pintando algo Sabes que se va a secar en segundos Y ya va a estar listo para la noche No sé, pero te aturdí Por tanto Por tanto ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Por tanto calor El calor El sol No sé, es cierto ¿Y al niño? ¿Qué día de estas chapudas se ve allá? ¿Quién? Ay, si está Yo no la había visto Mujer Ay, es cierto Yo pensaba Que yo dije La Fátima Va a estar viendo tele Dije yo Una mujer trabajadora Como usted Eh, así me Es cierto Lo principal Ah Algo que le deben No, pero tienes razón Pero está bonito Ah, es que usted está haciendo El mismo El trabajo que está haciendo Yansiva Y que como Yansiva Fue a trabajar Sí, no hombre Yansiva Tiene una cocina Que ojo Le huele delicioso Lo que está cocinando Ya empezó Y aquí le falta Sí No falta Y este Este Es la última Creo que no falta No falta No, ni la última Ay, ahí que le falta Un poquito de celeste También Ajá Pero ya Ya falta poquito Lo bueno es que Ya avanzaron un montón Ah, como estaba esto O sea, que no tenían Lo que era nada Nada, nada Sí, hasta un albañil Nos ayudó también Pues la Es cierto Ajá Bueno, así le dicen Porque no sé Cómo se llaman Ah Él nos vino a ayudar Porque si no No hubiéramos salido Ahora con Eso sí es cierto No salimos Pero lo bueno Es que ya casi Porque después de eso Ah, vos ¿Qué ibas a hacer de comida? Tengo que hacer los nuggets Y las alitas Vuela Sí, pero ya Ya casi Pero hace rápido Porque en la freidora Ah, no hombre Más rápido entonces Bueno Entonces vamos a ir a ver Hola 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 a todos Muah 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 Este Este Armando Me quiere hacer marica Vamos a creer Ay no Qué feo Dice que Hoy suena mejor va Qué feo caso Más claro ¿Cuál es la que pusiste más? Bueno Vamos a ir a ver allá ¿Y esa es qué? Ay qué chivo se ve El amplificador Los manteles va Sí Y ese que no tenía Qué navideño se va a ver ahora Sí Manteles verdes, rojos ¿Eso es la idea? Ajá Pero me viene más bonito Mira estos cables Procura que no estén aquí Pateándose No, a todo acá Esa fuente no se ve Vamos a ver cómo van los bichos allá Chán, chán, chán Bien, don't pay Si sabe, don't pay No, no, no Si no te va a tocar Estar limpio un poquito Bueno Buenas, buenas Qué chivo Ya tienen todo preparado Sí Tenemos las cafetillas Tenemos los obstáculos Hay que Chele Bloque Bloque No han pedido Porque No vamos a poner bloques Para los obstáculos Oh, qué chivo En el mini Traer los Y tienen los conos Las bombas Y la va a mover el chele Pues El chele nunca la ha manejado Ah, pues no No Sí No es el que le va a dar A la bolqueta Y si no le da A la bolqueta La va a dar Ah, no Tengo que grabar Esto bien Entonces Dele, dele, dele Aquí Allá pueden pasar También Sí También Dele pues Chele Vamos Bueno A la derecha Dale A la derecha Dale Ya le encendió Levanta eso Para abajo Arriba Levanta eso Para arriba Tu pecho Más 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 Ahora bajalo Dale Ahora En tu derecha Está una Una Bajar El switch Hasta abajo ¿Una llave? No 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 la llave El switch Hasta abajo Un rojo Un rojo Hasta abajo Dos veces Ya está Ahí para adelante Las dos Iguales Dale para adelante Las dos En un tiempo No, chele Dale 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 Guau Chele No Para atrás Si mueves una El se mueve para un lado Si mueves el otro Para otro lado Ahora Para arriba Ya aprendiste Ahora con los pies Si es izquierdo Bajarla Para arriba O sea Bajalo De calcañal Bajalo De calcañal Así Dale Chele Si es derecho Hacer un movimiento Para arriba Y para abajo Ahí en la cuchara No es tan bruto Va Y el otro Para el otro Y Para descargar Igual El otro Los suñinos De la punta Para que lo bajen Dale pues Chele El izquierdo El izquierdo El izquierdo El izquierdo Suñino Para abajo Después De la punta Así Y los chele No es tan bruto Así Y acá Queremos más velocidad Si queréis que evolucione así rápido Cuando está la liebre Morráis hasta Un cuarto Ahí Ahí se va a mover más rápido Para un lado Para el otro Y así ¿Qué es eso? ¡Elo Chele! Ahí están las brujas En el otro lado Ve 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 Lo que pasa es que como está Hacer algo No estamos viendo muy justo Si hay que ser despacito Y no van a acertar En el otro lado Ahí está ¡Elo! ¿Cómo hace esto? De empezar a bailar Hola ¿Hola? ¡Elo Chele! ¡Ey! ¡Vanque! 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 ¡Buenas! 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 Unos... unos veinte y tenerlos cargados ahí solo cargados y veinte no sirve nada ¡Ese es conocido! De tan bruto el chele como vemos O sea prácticamente por lo menos yo tiene un conocimiento quítate que no va a ser que le voy a pasar igual que le pasó a Coco que le pasó llevando el volar ¿Me van a dejar igual que el volar? ¡Ah! ¡Quitese de ahí! ¡Jajaja! ¡Si te de... si te de... 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 ¡Aquí! Yo quería ver que este me mandara ¿Quién? ¿El chele? No hombre si a ti que el chele el camarón le estaba dando las indicaciones y si no... ¡Ese no lo escuchaba! O sea le estaba dando las indicaciones pero o sea todo lo que le iba diciendo paso a paso o sea calmado pues no así como Coco que acelerado y toda la cosa ¡Ah! Ahora y... si queremos otra vez y ya empezó a hacer lo funcionante te de... 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 ¿Cuáles son esas indicaciones al chele? ¿ dominanta este buse? Siiii! ¡Chinte xinti! ¡ sleep! night! ¡ slowizin Cre' que ese sean elanta voltea de Bachelor que ha ido ahí para la sala hidratado ¡Que oso! Esto se ve con... Trauma Vamos a ver Ah, ¿me subo? Sí, sí puedo, por aquí voy a pasar No, no, por aquí pasa Ah, por aquí ¿Aquí? Espérate, mirá la vuelta Mirá la vuelta